Es un mazo de tirar a las criaturas a la cara al rival, vais a ver esta locura Esta es la locura del día realmente Yo esto no creo que vayamos a ganar ni una partida Pero trata de ganar con Jargle y Multani Que es la criatura más fuerte de la historia de Magic Pega 18 por 6 de maná, ¿vale? La idea sería, Jargle, sacrificarlo con adicta al peligro de Voldaren Que al sacrificarla hace daño igual a su fuerza, ¿vale? Le das con el respaldarse, le das la habilidad al Jargle Y matas de un golpe Bueno, haces 18 daños, más que el ataque del Jargle o lo que sea, ¿no? Si no, de todas maneras el mazo tiene soluciones Tiene criaturas muy grandes que quieres sacrificar Como es el caso del archidemonio del Dross O el matón amenazante, ¿vale? Criaturas que tengan mucho y que si las sacrificas Pues también te sirven con adicta al peligro de Voldaren Pero es que además son sinérgicas con Amañar el Combate Vale, Amañar el Combate les pone el séptimo contador Y juegas gratis la carta del top Luego además lleva Fórmula del Rompe Espejos Que encaja en el mazo Por manipulación de biblioteca Copiar criaturas, etcétera, etcétera O sea, no hay mucha pega en jugar esto aquí en este mazo Remóval Aceleración de maná La invasión esta de aquí No lleva muchas cartas de la nueva colección esta de mazo Lleva 10 nada más Bueno, 10 está bien Esta es la de... Busca permanentes básicamente Para buscarte el Jargle Y luego esto yo creo que un poco para rellenar Vamos a probar este mazo Es un poco una locura El Memedek El Memedek del siglo es esto Es un mazo 120% Winread De hecho esto si acabas subiendo a YouTube Quizás lo titulo 120% Winread Pero si vuelve a la sección de 120% Winread Voy a hacer trampa Y voy a jugar... O sea, voy a subir a YouTube solo las partidas que gane, ¿vale? O sea, voy a empezar a jugar como... El mazo durante horas Y después de estar jugando durante horas Corto las partidas que gano y las subo Porque si no en la sección de 120% Winread Pierdo todas Y claro, al final no queda divertido el vídeo La gracia de los mazos 120% Winread Es que sabes que no ganan nunca Pero si cortas las partidas en las que ganas Pues algo hacen Algo aporta, ¿no? Digamos de diversión y de felicidad Va a haber directos los lunes toda la tarde A partir de las 6 de la tarde Hora de España UTC más 1 En los que voy a analizar colecciones De momento solamente esos directos de los lunes Estoy trabajando Mirando, analizando un posible segundo directo Si sale un proyecto que tengo Pero en principio va a haber un directo los lunes por la tarde Pero va a ser largo Porque va a ser analizando colecciones Que pueden ser 6 horas perfectamente Una colección Analizarla entera Creo que está bugueado Aunque cuando está bugueado No aparece el botón de cancelar Que nos pasó antes Ah, ya he encontrado Ya he encontrado el rival, sí Sí, todos los lunes Ya hubo este lunes pasado Que analizamos la nueva colección Marcha de las máquinas Y este próximo lunes analizamos Tempest Vale Jugamos contra Sinfoniers Y nuestra mano inicial es malísima Pero porque el mazo es malísimo Pues Javi, me encantará verte por aquí En directo de los lunes Voy a ver si Estoy Estoy Se me nota O sea, si estáis viendo el directo Creo, vamos Yo me noto Yo me noto flojo Me noto que Se nota que he perdido el ritmo de los directos Que También llevo ya muchas horas hoy trabajando La verdad que yo Llevo una Últimamente un jaleo gigante ¿Vale? Porque estoy haciendo una preparación física Muy exigente No sé si se me nota en la En la imagen Pero Estoy haciendo una preparación física Muy fuerte Estos últimos Meses Y he perdido En los últimos 3 meses He perdido 12 kilos Y no estaba gordo Y me noto muy Alicaído de fuerzas De energías Y no sé si eso se está transmitiendo también en el directo Creo que eso me está juntando un poco todo Se me está juntando El cansancio físico del entrenamiento La falta de ritmo en los directos Los directos son muy exigentes Y Llevaba mucho tiempo sin hacer directos Esta semana He hecho directos cuando no estoy habituado Y Estoy todavía intentando entrar Al ritmo ¿No? En materia ¿No? Vale Entonces No sé cómo hacer esto ¿Vale? Pero yo creo que vamos a empezar Con el matón amenazante Que una Yeskai Espero no me lo pueda matar Y el siguiente turno ya hacemos A mañar el combate No sé si habría que haberlo hecho al revés Primero mañar el combate Y luego A mañar el combate El caso es que bueno Es una Yeskai tokens ¿No? Porque de momento Las cartas que ha jugado son de tokens No, es una Yeskai No Va a hacer dos por uno Va a gastar dos cartas en matármelo Si gasta dos cartas en matármelo No me importa No, no es una Yeskai tokens Es una Yeskai spells Una Yeskai de iconoclasta Y llevará a Monastery Mentor El mentor del monasterio No voy a bloquear Me voy a comer ese daño Muy a mi pesar Vale Una tierracita enderezada Que no nos hace daño Vale Vamos Nos lo va a contrarrestar ¿Verdad? ¿Sabéis qué pasa? Que tengo dos a mañar el combate Entonces bueno Si el primero me lo contrarresta Tampoco pasa nada ¿Se giró mal, creéis? No parece que se haya girado tan mal Se come seis de daño Podría haber hecho un bloqueado Podría haberme dejado robar una carta Pero ha preferido comerse seis de daño Y se ha quedado con ¿Cuántos mulligans se ha hecho el rival? Lo que me extraña es que tiene Como poca presencia en mesa ¿No? Vale Roba dos cartas Muy frescas Se da la vuelta Y llegamos a cinco tierras Como no puedo hacer doble jugada Voy a empezar con una maña en el combate Lo primero de todo Vamos a jugar el archidemonio este Contador Más uno, más uno aquí Lanzamos el archidemonio de la muerte Y pegamos de siete A ver si se come otra vez los siete de daños O me deja robar carta Él está robando cartas Yo también estoy robando cartas ¿Esto qué hacía? Pues lo juro que lo voy a leer ahora Porque no me acuerdo Entra con cuatro contadores de aceite Cuando se quita el último contador Pierdes la partida Eso sí lo sé Y siempre que una criatura Contra un oponente muera Su contador pierde dos vidas ¿Vale? Pues eso te va a hacer perder dos vidas Ese bicho Si me mata el archidemonio Pues mira, tampoco pasa nada Esto ya lo hizo antes Lo de gastar la carta Para no matarme el bicho ¿Eh? Hemos ganado en serio Archidemonio Wins Acabamos de ganar una partida Con Jargle y Multani en mesa No ha ganado Jargle y Multani Pero Jargle y Multani Estaba en mesa Y eso cuenta Eso cuenta No sé que estaba jugando el rival No sé que estaba jugando el rival La verdad Pero no ha hecho nada Prácticamente No era Jeskai No era Jeskai Spells Con Monastery Mentor Era Jeskai de Token Si es que solamente Un poco Rissi Un poquito ahora no A ver ¿Sabes lo que pasa? Que no me quería esperar El turno siguiente Para hacer el meme De ganar la partida Con Jargle y Multani Porque eso lo hice Con otro mazo En otras partidas Y dije No, no No voy a ganar ahora Que gano con cartas Que no son de la nueva colección Voy a jugar las cartas Que si son de la nueva colección Y por hacer eso Perdí la partida Eso Los que llevan aquí mucho rato Viendo esto Lo habrán visto La lié La lié por hacer eso Así que Por eso he cogido Un poquito de miedo Uy, se me quedó Un poquito de Monster Que fresquito Que rico está Uy, me acaban de tocar Dos millones de euros Tengo que mandar Mi contraseña Mi número de cuenta Para que me los ingresen Luego lo mando Luego lo mando Que ahora estoy un poco liado Bueno, jugamos contra Ashimu Que no me suena Y la mano inicial Cada él Gracias por el follow La mano inicial No está mal del todo Yo creo que es una mano Jugable Jugable porque podemos Empezar con estos bichillos Y si robamos la tercera tierra Podemos ya hacer Matón amenazante Y amenar el combate El rival sale con azul blanco Otra tierra enderezada Todo buenas noticias Genial Perdemos una vida Así que es cierto Que vamos a perder vidas Pero al ver en el lado Del rival Tierras azules blancas Me quedo más tranquilo ¿Vale? La nueva fuga de mana Uh, el tiburón El tiburón Es peligroso ese tiburón Yo diría Llamadme loco Pero diría que no es buena idea Dejar el tiburón vivo O sea, es decir Si puedes matarlo Creo que es mejor matarlo Nos puede ganar Con las incubadoras Sí, ¿verdad? Vamos a matárselo No vaya a ser Que la liemos Necesito sacar El monstruo que hay en mí Como Dexter Incuba 4 Los pirexianos Tienen vigilancia Vale, tenemos rojo-negro Rojo-negro Eh, ¿qué hacemos? Si es que hay que hacer A mañana el combate ¿Verdad? En este mazo Lo antes posible Vale, esto rompe Pirexianos de esos Eh Va Va Hemos probado Un mazo de pirexianos Mono negro Y nos ha ido bastante mal Voy a Jugar tierra Me duele Porque esta tierra Rompe artefactos Pero quiero tener Dos manadas enderezados Por si tira El counter de pagados Más Poder pagar Esos dos más Vale Son buenas noticias Y viene otro La mañana el combate Supongo, ¿no? Segunda mañana el combate Nos sirve Yo creo que sí La otra opción Es pillar otro matón De estos Ponemos contadorcito ahí Es posible que nos lo mate Y tal Pero jugamos El segundo mañana el combate A ver si Lo que quiero encontrar Son las piezas del combo Aquí tenemos la pieza del combo Con siete de mana La liamos Bueno, esto pega bastante También, ¿eh? Uy, emperatriz Alante Vale, no pasa nada No pasa nada Porque Siguiente turno Jugamos el Jarger y Multani No, pero tenemos que Esperarnos un turno más Vamos con el cosechador De mor de sangre Y tiene solo dos cartas En mano, ¿eh? Podemos ganar esta partida Cabe una mínima posibilidad De ganar esta partida Tenemos que juntar Mana suficiente Vale Bien Tierra Tenemos cinco de mana Vale, yo creo que hay que matar Creo que Uf, no sé si matar a la emperatriz Sí, vamos a intentar matar a la emperatriz Si tiene un removal lo va a impedir, supongo Que se gaste el removal ahora Está bien Ahí transforma eso No había pensado en qué iba a transformarlo Pero me parece bien Está bien Intercambiamos Carta por carta Está bien Es justo No te voy a poner muchas pelas Jugamos tierra Gira de turno Jugamos Cosechador de mor de sangre Finalizamos turno Sí, a mí me da igual Esta emperatrizante Cuando consigamos el combo Si robamos tierra Tendríamos seis de mana Para jugar el Jargele y Multani Y un mana extra Para sacrificarla Que te voy a hacer Dieciocho años de golpe Ahora que lo pienso Con dieciocho daños No ganamos Tiene veintidós vidas Pero hacemos el combo Venga, a ver si robamos tierra No hemos robado tierra No quiero hacer el Jargele Si no tenemos siete tierras Le voy a poner los contadores Pero no voy a jugar la carta Porque esto es cuando entra en juego El respaldar, ¿no? Así que ya lo haremos el siguiente turno Nos quedamos con el 86 Si el rival sabe de qué va el mazo Pues entiende que no esté jugando esta carta Bueno, él no ve la carta, ¿no? ¿Laxilias boca abajo? ¿Esconderes boca abajo? Sí El rival no está viendo la carta Que hay boca abajo Pero se puede hacer una idea, ¿no? Si no he querido hacerlo Vale, tiene una incubadora Tiene el destruyó banco Tiene muchas cosas A nosotros pasar, pasar No vamos a poder pasar Robamos la séptima tierra Vamos a empezar poniendo contadores aquí atacando A ver qué pasa Y a Muts Gracias por ese follow No, no, esto no hace nada El Jargele no hace nada Es un 18-6 Va a bloquear No tiene que hacer doble block Porque esto tiene amenaza Roba carta De acuerdo Ojalá entre en 10 de daño Se queda a 12 Si se queda a 12 Ganamos con Jargele y Multani También puede que nos lo contraré este Pero bueno Tierra de turno Damos turno Vale, se queda a 12 de vida Por tanto Jargele que hace 18 Podría ganar esta partida Esta carta es legendaria Aunque no tiene habilidades Porque es la criatura con más fuerza de la historia de Magic Vale, tiene 3 cartas en mano Es que va a tener un counter seguro Ay, qué lástima Ataca con las criaturas que tienen vigilancia Hay esperanzas Tenemos 7 de maná Vamos a probar Uh, segundo de Arguel Aunque tenga un counter Tendríamos una oportunidad El siguiente turno Nooo No podemos pagar 4 más Espérate Cuántas vidas le quedan Le quedan 12 Y esto tiene 12 La telematamos con el matón Amenazante este turno Hace 13 daños ahora mismo 14, 14 No hemos ganado con Jargele y Multan y 18 ¿Se come el daño? Nada, hace el doble block Le matamos a las dos criaturas Y luego sacrificamos el matón amenazante Que tiene la habilidad de sacrificarse Para hacer 14 daños al rival Ahora gana 2 vidas, ya verás O tiene un counter de habilidad Dabsystem buenas ¿Te has perdido la de Sky? Yo diría que no No juego a la de Sky Mentor La vamos a jugar después Vamos a jugar una partida más con este mazo Que con el cual creo que Creo que ya hemos dos partidas Y hemos ganado las dos Puede ser La habilidad de respaldar está muy bien Al igual que he criticado duramente El nuevo tipo de carta La batalla No porque no me guste Me gusta el concepto de que haya un nuevo sitio al que atacar Y todo esto Sino por el diseño que tiene He criticado mucho las batallas por eso Porque no tiene sentido Es ilógico, es contradictorio Aunque me gustan las batallas No me gusta como las han implementado La habilidad de backup Es buenísima Es muy divertida Es muy original Vale, otra vez estamos más o menos con una mano similar Estamos robando manos parecidas todo el rato Es meme pero funciona Sí, eso es lo que está apareciendo, ¿verdad? Muy buenas, Blackline Bienvenido La de Sky la vamos a jugar a continuación Venga, sí Hemos jugado unos poquitos mazos Tampoco tantos realmente Vamos a recibir aquí un dañito Pero merece la pena ¿Qué necesitamos? Tenemos tres tierras El mazo necesita bastantes tierras Kikijiki También está bien Pero pensad que ya tenemos A mañana el combate Y un matón en mano, ¿eh? Él ya juega un azul negra O sea que tendrá contra hechizos Me voy a quedar igualmente el Kikijiki Yo creo Es demasiado bueno como para no quedártelo Ya robaremos tierras, ¿no? Y luego si esto lo matamos Es un 4-3 a roya Al darse la vuelta Con indestructible hasta el final del turno Cuando lanzas un hechizo Vale, no hemos robado tierra Muy probable que tenga counter ¿Vale? Voy a hacer el matón amenazante Porque si tiene counter Quiero que me contrareste el bicho Y no quiero que me contrareste el Kikijiki Vale, no lo contraré Y luego Nos lo va a matar, claro Ah, no No nos lo mata tampoco Qué raro Extraer conocimiento Una carta que os habéis olvidado De que existía, ¿verdad? Pero claro Una carta en un mazo Grixis de control Como está jugando el rival ¿Qué es esto? ¿Qué hacía esto? Ah, el de que pone dos tokens Uno-uno Endereza hasta cuatro criaturas Al final del turno Y luego lo usa Para convocar cosas Cuando se da la vuelta Endereza las criaturas No hemos robado tierra Pero hemos robado una mañana El combate Lo teníamos en mano De antes, mejor dicho Yargeli Multani ¿Cuántos queréis? Bueno, pues te pongo Un 18-6 en mesa Te pego de 7 Para pegar a las batallas Es tontería Si puedes pegar de 7 A la cara del rival ¿Para qué vas a pegar una batalla? Claro, Javi Claro que se ha cerrado De las batallas La tiene él Bajo su control Y es mía O sea, no La tiene él Bajo su control En su lado de la mesa Es mía Y aunque sea mía Yo estoy atacándola O sea, llevamos 30 años en Magic Atacando al rival Atacando a sus planeswalkers ¿Vale? Claro no Ahora con las batallas Atacamos a nuestras batallas Ya digo que es una pena El diseño que tienen La idea es buena Que haya un nuevo objetivo Me encanta Que haya nuevos objetivos En Magic Nuevas ubicaciones A las que atacar Porque muchos de los juegos De cartas Que han ido saliendo En los últimos años O muchas ideas que han salido O la evolución De los juegos En general de mesa Hacen que Las condiciones de victoria No sean únicas ¿Vale? De hecho Magic Tiene 3 condiciones de victoria Se puede ganar Quitándole las 20 ideas Al rival Poniéndole 10 contadores De veneno O quedándose sin mazo Y robando carta Sin tener cartas en el mazo Hay 3 condiciones de victoria Una cuarta Condición O sea Ya no es una cuarta Condición de victoria Pero se podía atacar A los planeswalkers Y ahora se puede atacar A las batallas Que lástima Que ataques tú A tus propias batallas Vale Pues hacemos esto Y ganamos ¿No? O sea Ya está A lo mejor el mazo No es tan mal Ahora que lo veo Tiene 20 de fuerza ¿Qué hace esto? Menos 13 Menos 13 Vale Pues no matamos este turno Qué pena Qué lástima Este remover es muy bueno Menos 13 Menos 13 Y cuando se da la vuelta También es muy bueno Al darse la vuelta Crea 2 tokens 2-2 Pagando 3 Y exilando una carta De un cementerio Sigue ir a una criatura Crea otro 2-2 Es un buen remover Por 4 instantáneo Tiene destello Estamos en mi fase principal Pues le voy a poner Contador más uno más uno A la propia A la pobre A la pobre A ver ¿He sido demasiado Demasiado optimista? Pues puede que haya sido Demasiado optimista ¿Vale? Pensando que Que el rival No iba a hacer nada Que se iba a quedar Mirando como le matábamos Con un jargel Ah, la remueve 5 contadores De una carta Le da la vuelta Es un 3-3 Los hechizos que no sean De criatura que anances Tiene la habilidad de convocar Y al final de su turno Endereza hasta 4 criaturas No está mal la criatura Afortunadamente tenemos Un removal para matarla Tiene la prioridad Por tanto Él puede convocar cosas Ahora mismo Y va a maxer La otra invasión No está mal Vamos a matarle esto ya Para que se deje De hacer el tonto Y Nos lo contraré Esta No puede ser Vale Se pone Cruda la cosa Uff Se acaba de poner Muy complicada ¿Cómo ganamos Esta partida? Porque él nos puede enderezar El matón Todo el rato Vale Convoca y nos mata El token Vale Endereza las 4 criaturas ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno nos ha ganado! No vamos a poder ganar Esta partida Voy a jugar El archidemonio Del dross Porque podría Ayudarnos a ganar La partida Ya no se ha hecho Todo el lío Ya todas sus jugadas Las puede hacer Con convocar Es decir Girando las criaturas Que ella tiene Tiene robacartas Ahora que dices Esto es brutal No me he dado cuenta De lo bueno que es esto Claro Es que fijaos Que batalla es más buena Claro No es que sea buena Por sí misma Es que es buena En combinación Con todo lo demás ¿Ves? Y además es como si Tuviese 4 manas extras Que endereza Todos los turnos ¿En qué momento Me ha robado a mí Este hechizo? Ah, vale, vale Sí, sí, claro, claro Es que he estado jugando Antes esta carta No me acordaba de ella El extraer conocimiento Vale Si sus criaturas mueren Esto le hace perder Dos vidas Tenemos que matarlo Antes de que perdamos Le quedan 19 de vida Estamos lejísimos De ganar la partida No veo que ganemos ya Tenemos 6 de maná Podríamos jugar El Jargele y Multani Y probar suerte A ver si pescamos Otro de estos De los de sacrificar Guau, guau, guau Qué locura Fijaos O sea, con el convocar Está robando cartas infinitas Todos los turnos Tiene la mano llena 8 cartas Vale, a ver Podríamos Es que va a tener Contrachizos El siguiente turno O sea, hagamos lo que hagamos Nos va a contrarrestar esto O sea, esto no nos lo va a contrarrestar Pero nos va a contrarrestar La mañana en el combate Bueno, ataquemos A ver qué pasa ahí Aonfibu Gracias por el follow Muy buenas Bienvenido Pues gracias por verme en Youtube Se agradece el apoyo Un montón Vale Es que tiene claro Qué locura Qué bueno Oye, me ha encantado ¿Para qué lleva el rojo? Es azul negra ¿Por qué lleva rojo? Esa tira es nuestra quizás Es nuestra Debe de ser eso Debe de ser nuestra La tira roja No lleva rojo Es azul negra Es azul negra Es azul negra Una Dimir de control De convocar Guau, qué buena Me ha encantado, eh Tomad nota Pues A ver Hacía mucho tiempo Que no hacía directos Por aquí en Twitch De Magic Pero voy a hacer directos Todos los lunes por la tarde Analizando colecciones antiguas No voy a volver a hacer directos Así Como hacía antiguamente De todas las noches Hacía dos o tres horas de directo Pero sí voy a hacer Seis horas de directo Del tirón Analizando una colección Todos los lunes Qué liada Hombre, también es cierto Que nuestro mazo Es un memedec total O sea No es El mejor mazo del mundo Ni mucho menos Convoca X igual a nueve Muy bien Se va a morir Por mazo Le quedan 27 cartas Le pone más Tiene ya 5 Ya pega 5-5 Esto Ya es un 5-5 Gracias a su mañar El combate Vale Si por lo que sea Lo dudo mucho Esto entrase Y no saliese el bicho De sacrificar Podría No, pero es que va a tener Removals, claro Tiene cuatro criaturas Anderezadas Bueno, puede lanzar una carta Él puede lanzar Una de las millones De cartas que tiene Puede lanzar una Es que es imposible Que no tenga una respuesta Pero soñar es gratis Vamos allá Si no nos lo contrarresta O si no puede contrarrestarlo Vale Bien Vale Ponemos contador Más uno Más uno Sobre el matón amenazante Ah, nos va a quitar El jarguel directamente No nos va a dejar Ni hacerlo Vale Un contador ahí Yo creo que los dos contadores Los vamos a poner Sobre el matón amenazante Porque le quedan 19 de vida Y haríamos 20 Con la carta Que hemos exiliado Con la dictada Al peligro Porque como tiene Respaldar 2 Nos mata Este ¿Se ha equivocado? Nos mata los dos Nos mata los dos Vale Por lo cual Ahí ya Sí que se acabó Se acabó la historia Bueno Yo voy a continuar Soy feliz Vamos con el demonio Tiene más cartas en mano Que yo facturas En el buzón Madre mía De Black Hat Buenas noches Bienvenido Ha estado graciosa La partida Pero ya no podemos ganarla O sea Lo único que puede ocurrir Es que se muera por mazo Pero aún le quedan 26 cartas en el mazo O sea que eso no va a ocurrir Tampoco Odio la invasión De Segovia Me está haciendo Mucho daño Moral Sobre todo daño moral Y esto ya es un 6 6 Ya no puedo ni bloquear Bueno Por poder puedo Pero no quiero Vale Bueno Le quedan 4 cartas en mano Y nos hemos topdequeado Otra mañana el combate Y nos ha salido Un jargel Seguimos ¿No? ¿Por qué no? Y voy a jugar Un segundo demonio Pero lo voy a jugar Después de la fase de ataque Podríamos hacer Kikijiki Y cosecha Ordenos de sangre Pero lo que voy a hacer Es poner los 3 contadores Sobre este archidemonio Del Dross Jugamos el jargel Gratuitamente Con el Amañar el combate El cual es Contrar estado Y esto Estaba todavía pendiente De salir Ya te ganamos Bueno No creo que ganemos Porque tiene 3 cartas en mano Pero con esto Le ponemos 2 contadores Más uno Más uno adicionales Con lo cual Pega 11 Y al sacrificarlo Hace otros 11 O sea Si no tiene nada Hemos ganado Nos mata La dicta Pero eso no sirve Porque la dicta Sigue haciendo su Su efecto Igual Creo que hemos ganado No tienes nada En serio No me lo puedo creer Yo me habría rendido Hace mucho rato Si no fuese Porque es una partida Amistosa y tal Y por no terminar Antes de tiempo Oh Hemos ganado Esta partida Ha robado Pero es que ha robado 20 cartas Más que nosotros Hemos ganado